Aunque la OMS declaró emergencia sanitaria internacional a los brotes de viruela del mono, en México aún no existen condiciones de emergencia. Sin embargo, es importante prevenir esta enfermedad, manteniendo hábitos saludables para fortalecer el sistema inmunológico. Señaló José Manuel Hurtado Capetillo, coordinador del Centro de Estudios y Servicios de Salud de la Universidad Veracruzana en la región Veracruz. ¿Un virus le va a afectar a usted cuando usted tenga una poca capacidad de responder? ¿Quiénes tienen poca capacidad? Personas con diabetes crónica mal controladas, con hipertensión mal controlada, con enfermedades reumáticas que no están bien controladas, o como enfermedades como el cáncer que está en quimioterapia o un VIH. Si nosotros tratamos de mantener un organismo competente, saludable, si vamos al nutriólogo para checar esa alimentación, si vamos al psicólogo para cuidar esa salud mental que también nos pega cuando nos deprimimos, vamos a poderle hacer mejor frente, no solo a la viruela símica, a cualquier condición de salud. La viruela símica se transmite por un virus y ha tenido como grupo principal a personas con un bajo sistema inmunológico, como aquellas que padecen VIH. No en todos los casos es mortal, pero sí llega a ser incapacitante por la erupción cutánea en el cuerpo de llagas semejantes a las ampollas. Además de otros síntomas como dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta, dolores musculares, falta de energía y ganglios linfáticos inflamados. Majalete Guevara Lamilla, RTV Más Noticias.